La Sala de Nutrición del Hospital Mario Catarino Rivas, en conjunto con la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, han desarrollado una Feria de la Salud en conmemoración al Día Mundial contra el Cáncer del Hígado. Estamos en conjunto con FUNEPA, que es una fundación que apoya a pacientes hepáticos, y en conjunto también con los alumnos de la UNAH, que están haciendo antropometría, midiendo, pesando, sacando un IMC para ver en qué tipo de obesidad está. Y teníamos también al laboratorio Analisa, que estaba haciendo algunas pruebas gratuitas, y lo que es la Fontatí, que son fórmulas poliméricas que sabemos que nos ayudan o son apoyo nutricional. Bueno, a nivel mundial dice que de cuatro personas, una puede padecer la enfermedad, y que es más frecuente en hombres. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Las causas son alcoholismo, fármacos, genéticos, y buena y mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden ser dolor abdominal, aunque es una enfermedad que no a todos le puede tener los mismos efectos, pero pueden causar vómito, dolor abdominal, diarrea, ojos amarillentos, piel amarilla. ¿Cómo se combate esto? Por medio de tratamiento. Esto ocupa un diagnóstico médico y va conjunto con un oncólogo, un especialista que trata lo que es el cáncer. ¿Se supera un cáncer hepático? No, solo por trasplante. Es decir, es delicado, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, así es. ¿Recomendaciones a la población? Bueno, recomendación, hacerse chequeos anuales, alimentarse saludablemente, hacer ejercicio y cuidar de su salud. La jornada ha tenido actividades orientadas a sensibilizar, fomentar y promocionar la salud del hígado en Honduras. En los últimos cinco años se han registrado 776 egresos solamente en el sector público con algún tipo de cáncer. ¿En Honduras? En Honduras. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente el origen es mala alimentación, puede ser algo genético, el abuso de medicamentos y de alcohol. ¿Qué hacen ustedes por estos pacientes? Bueno, nosotros atendemos indistintamente a cualquier paciente, ya sea niño o adulto, que se aboque a nosotros y le apoyamos, ya sea con descuentos en exámenes o conectar con el médico especialista, que en nuestro país solo contamos con cuatro médicos que tienen alguna especialidad en la patología. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en el cáncer, el tratamiento es quimioterapia, pero ya en un estado avanzado solamente el trasplante que no se realiza en el país. ¿Recomendaciones para la población? Prevención, cuidar su alimentación y cuidar mucho el abuso de alcohol y medicamentos. En cámaras de Celso Troches y la edición de Santo Guzmán, para Noticias Canal 6, José Velázquez.